Gentineta Fiamma mueve la pelota buena cortina, que lindo movimiento hermoso, doble de Gentineta y los dos puntos para la visitada y son los primeros dos, para el fin en el partido empata Berazategui en 13 ya la pide Rado, mueve la pelota Berazategui Fiamma que no puede se complica golazo, así le digo de Gentineta doble y la falta de Iturre puede ser jugada de 3 puntos y puede empatar, ahí va Gentineta empata el partido, partido parejo hasta ahora, 40 segundos finales pasa la mitad de la cancha Gentineta en las manos para Rodríguez, cae Gentineta solo que buen movimiento, que lindo movimiento golazo de Gentineta, golazo de Berazategui buen movimiento de Faciolo y va, Fiamma, Fiamma para mi un toquecito, que buen rebote y viene el lanzamiento doble, doble de Gentineta se estira la diferencia y se viene Cejas, Gentineta las manos para Galván la paso mal Gentineta que se recupera con lo justo va el lanzamiento para 3 de Rufino mirá Gentineta otro llegó Temá mirá Gentineta oh, falta me parece que le van a cobrar a Iturre el lanzamiento es libre para el número 12 de la santiagueña va a ser Grata que se ve falta a la línea Gentineta entramos en un ratito en la recta final el primero de Gentineta adentro simple otro simple más la pide Gentineta Rodríguez que ya la mueve para Rado mueve la pelota Faciolo Solita golazo golazo de Gentineta en control el espacio vuelve para atrás Rado que le dice la cortina la pide la pelota a Gentineta Gentineta en las manos para Faciolo va para adentro Gentineta Solita Rado mueve bien la pelota que bien que la movió Fiamma está sola Gentineta para 2 doble doble para mí de la mejor jugadora del partido Gentineta 2 puntos saca 5 de luz